Somos de la 4ª Brigada Aerotransportada del Ejército Argentino. Somos parte de lo que sería la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército. La idea es, en el marco de los adiestramientos que tiene previsto el Ejército para este año, hacer un despliegue importante en la zona de la Puna y también del sector de la Yunga. Básicamente entre el día 22 y 23 de septiembre, y se va a prolongar esto más o menos hasta el día 3 de octubre. Es importante recalcar que esta presencia del Ejército también, y de paso aprovechamos los medios para hacer la invitación, porque son ejercicios abiertos, de puertas abiertas a la comunidad, para que de alguna forma la sociedad de la cual el Ejército es parte, pueda ver a su Ejército adestrándose y conocerlo un poquito más. General, ¿qué tipo de ejercicios se van a realizar? Bueno, los ejercicios, la brigada es una brigada que tiene tropas paracaidistas y empleos aeromóviles con helicópteros, así que bueno, vamos a desarrollar un despliegue en la zona con lanzamientos en paracaídas, con los medios de la aviación de ejército, y después fundamentalmente nuestra presencia también de alguna forma coordinada con las fuerzas de seguridad en el marco de lo que son las operaciones de integración norte. Se tratan de los programas de adiestramiento, la fuerza de despliegue rápido es la primera respuesta militar que tiene el país, en este año se eligió el noroeste, así que bueno, vamos a estar un poquito aquí con presencia en lo que es la zona de La Quiaca, Inticancha, Suripugio, los parajes próximos a Pumahuasi, Cangrejos, Cangrejillos, y también en el sector próximo a Orán y Embarcación. Usted mencionó que la sociedad podía participar, van a tener un sector designado, hay que inscribirse con anticipación, ¿cómo va a ser? No, no, esto va a ser por, digamos, presencia espontánea, la idea es además que el ejército gane vocaciones, muchos de los jóvenes que hoy son oficiales, suboficiales y soldados del ejército vienen del noroeste del país, así que de alguna forma también es que puedan ver, que puedan participar y que sepan que tienen las puertas abiertas para formar parte del ejército argentino. ¡Gracias!